Aida es una ópera dividida en cuatro actos, ambientada en Memphis y Debas, Egipto. Tiene una duración de dos horas y quince minutos. Publicada en 1872 y estrenada en el Teatro Lírico de Gédibe el 24 de diciembre. Su música está compuesta por Giuseppe Verdi. Trata sobre una princesa etíope que le da nombre a la obra, que es capturada y llevada a Egipto como esclava. Radamés, un comandante militar, lucha al dividirse entre sus sentimientos por Aida y su lealtad al faraón, quien tiene una hija que está enamorada de él, aunque su amor no se ha correspondido. La ópera ha sido adaptada al cine en varias ocasiones. Entre varias destacan las producciones de 1953 y 1987. En ambos casos, los actores hacen playback con grabaciones de verdaderos cantantes.